hola este es el último vídeo del tema 5 competencia perfecta en este vídeo continuamos hablando sobre la curva de oferta a largo plazo de la industria pero en este caso veremos los costes decrecientes bueno pues como hemos dicho en el primer vídeo de esta parte en una industria con costes decrecientes la curva de oferta a largo plazo de la industria va a tener siempre pendiente negativa esto ocurre porque cuando hay incrementos de la demanda esos incrementos de la demanda hacen que aumente el beneficio como veremos a continuación y si los beneficios son positivos en una industria esto va a atraer nuevas empresas y esas nuevas empresas puede ocurrir que cuantas más empresas tengamos en el mercado menor sea el precio de los factores de producción es decir que sea más barato para todas producir siempre que haya un mayor número de empresas es decir cuanto más empresas se dividen el precio entre todas y sería más barato para ellas producir por lo tanto sus costes serían decrecientes bueno pues veámoslo gráficamente partimos del punto inicial donde el mercado se encuentra en como vemos en nuestra gráfica de la derecha en equilibrio la oferta es igual a la demanda a un precio de p1 y se intercambia una cantidad de q1 mayúscula para nuestra empresa en la gráfica de la izquierda ese precio viene dado por el mercado por lo tanto son tomadoras de precio o aceptantes de precio y como vemos el precio el punto donde se iguala al coste marginal es donde producimos q1 minúscula y en ese mismo punto los beneficios como estamos en largo plazo son cero es decir se iguala al coste total medio por lo tanto si de repente se produce un aumento en la demanda por el motivo que sea lo primero que va a ocurrir es que va a aumentar el precio porque vamos a buscar el punto donde nuestra nueva curva de demanda se cruza con la curva inicial de oferta y eso ocurre a un precio mayor y se intercambiará una cantidad q2 que será mayor en el mercado por lo tanto para nuestra empresa que ya estaba en el mercado al aumentar el precio vamos a observar que va a obtener beneficios positivos y estos beneficios positivos van a atraer a otras empresas al mercado lo que provocará que nuestra curva de oferta en la gráfica de la derecha se desplace precisamente hacia la derecha es decir aumenta el número de empresas nuestra curva de oferta se desplaza de la derecha porque la oferta aumenta y pasamos a ese dos por lo tanto como hemos dicho que estamos en una industria de costes decrecientes como cada vez hay más empresas los costes van disminuyendo por lo tanto para nuestra gráfica de la izquierda los costes marginales se desplazan hacia la derecha o hacia abajo más bien es decir disminuirían los costes marginales y lo mismo ocurriría con los costes medios que disminuyen se desplazan hacia abajo es decir pasamos del coste marginal 1 a coste marginal 2 y de coste medio 1 a coste medio 2 ambas están más abajo entonces buscaremos un nuevo precio en el cual en el mercado lo primero que ocurre es que la oferta es igual a la demanda pero se igualará la oferta a la demanda cuando dejen de entrar empresas al mercado y cuando va a ocurrir eso pues siempre que veamos que las empresas que quedan en el mercado tienen beneficios cero de nuevo y eso ocurre en nuestra gráfica en p3 donde el nuevo coste marginal se iguala al precio y se iguala al nuevo coste medio pues como se iguala al coste medio vuelven a ser los beneficios cero en esta gráfica en concreto como veis se intercambia de nuevo la cantidad q1 es decir nuestra empresa va a ofertar solamente q1 pero puede ser que este precio o sea este punto estuviera entre q1 y q2 o por debajo de q1 lo que nos interesa ver realmente es que el precio va a ser menor al haber costes decrecientes la cantidad no es tan importante porque eso dependerá del número final de empresas que haya en el mercado por lo tanto como vemos si nosotros unimos los puntos de equilibrio finales después de que se haya movido la oferta y la demanda veremos que la curva de oferta de la industria va a tener pendiente negativa y la va a seguir manteniendo o sea esto dependerá cada vez que haya un nuevo aumento de la demanda y se produzca un nuevo aumento de la oferta veremos que el precio va a seguir disminuyendo y por eso nuestra curva de oferta de la industria a largo plazo como vemos tendrá esa pendiente negativa y eso es todo por el momento nos vemos en el siguiente vídeo y